Tenemos aquí a Yaemiko, como estáis viendo, y vamos a poner, si eso ayuda, vale, a ver, esto es, Genshin Impact, Yaemiko, vale, y bueno, pues ya una vez tenemos esto, le vamos a dar a una de estas imágenes, vale, y deciros una cosa, a ver, si esto, esto probablemente, a ver, ya lo he explicado en otros vídeos y demás, pero bueno, si es la primera vez, pues da igual, que no hace falta que veas los anteriores, vale, con ver este lo voy a explicar, vale, normalmente para el generador de arte con IA que estamos utilizando, vale, nos pide, a ver, podemos ponerlo sin una referencia, es decir, sin la imagen, la foto esta, pues sí, pero no nos generaría realmente lo que queremos, vale, por lo tanto, si podéis acompañarlo con una imagen, una foto, como la que estáis viendo en este vídeo, pues mejor, vale, bueno, ya tenemos esto, lo que vamos a hacer ahora es seleccionar un estilo, le vamos a poner princess, por ejemplo, y le damos a generar, esto de aquí, bueno, son miniaturas que he estado haciendo para algunos vídeos, pero bueno, vale, aquí tendríamos, vale, la Yaemiko, bueno, esta no está nada mal, la que nos ha generado, vale, se parece bastante a esta de aquí, que le hemos dado para que tenga la referencia, vale, y bueno, pues, vale, este sería el primer estilo, vamos a ir con este estilo fotográfico, vale, y a ver que nos genera ahora, bueno, es, nos ha hecho como una imagen más realista, vale, de una, bueno, lo que se podría decir una persona real, vale, algo más similar, por así decirlo, mirad esta de aquí, de este estilo, luego tendríamos el manga, este estilo va a estar bien, porque como Genshin Impact ya sabéis que es así de japonés y tal, pues igual este estilo ayuda a que, bueno, el resultado sea mejor, vale, entonces le damos a generar y a ver que nos genera ahora, ya está generándose, por cierto, recomendaros que si queréis activar la campana, vale, para que os avise de nuevos vídeos, mejor, vale, mirad esta imagen, o sea, tremenda, o sea, está muy chula esta de aquí, por eso os había dicho que este estilo, probablemente para generar imágenes con inteligencia artificial y hacer animes y demás, pues os puede servir, mirad, este, este ha quedado muy, muy chulo, vale, la verdad, pero bueno, vale, vamos a, este es el estilo que yo le llamo League of Legends, vale, porque ahora cuando le demos a generar, ahora lo vais a ver, vale, el estilo que es, todos estos si os fijáis también, mirad, por ejemplo, hay uno que se llama, este de aquí, Studio Ghibli, vale, que es como ese de las películas de Studio Ghibli, luego tendríamos también este que es tipo Cyberpunk, luego tendríamos este que es juegos como futuristas, vale, este es tipo Disney Pixar, este es como si fuera personajes en 3D, vale, o sea, hay diferentes estilos, este es como el de Rick and Morty, vale, ah, este es el que nos ha generado ahora estilo Glyph of Legends, se parece mucho a este anime, no, o sea, el estilo anime y el League of Legends, como que bastante parecido, no, pero bueno, vale, más adelante iré haciendo también de otros personajes, vale, de Genshin Impact, pero es que, bueno, como este vídeo lo he querido aprovechar para daros códigos, vale, en el canal secundario también lo tenéis, vale, es más especificado para el tema del Genshin, pero bueno, este año me he propuesto, pues, combinar ambos canales, y bueno, tanto en este como en el secundario estaré subiendo códigos, vale, nada más los tenga, de hecho, hoy he subido el primero, vale, este año, a este canal, pero bueno. Vamos a ponerle también el estilo clown, que es este, es de mis estilos favoritos, si os soy sincero, este de clown, porque miradla ahí, bueno, ah, a ver, he hablado un poquito antes de tiempo, porque me parece que igual clown en el tema de las imágenes anime, a ver, vale, vale, aquí está mejor, vale, ha sido simplemente este que ha fallado un poco, mirad, mirad, mirad este de aquí del centro, ya os digo, o sea, es de mis estilos de aquí favoritos, este de aquí, vale, y luego también estaría el flat comic, vale, que genera, pues, como si fueran comic estilo Marvel o algo así, vale, o sea, de ese estilo, bueno, bueno, mira qué chulada, qué chulo este de aquí, sí, vale, vale, y luego ya, para terminar, voy a ponerle este de estudio Ghibli, vale, le damos a generar, y a ver qué nos genera por esta parte, bueno, nada mal, eh, mirad este de aquí, oh, este sí que está chulo, este de aquí es el mejor, de hecho, mira, vamos a darle otro estudio Ghibli, porque la verdad es que en el tema de imágenes de Genshin Impact, la inteligencia artificial, pues, es lo que tiene, ¿no?, que lo moldea, mirad esto, guau, qué chulo. ¡Gracias!